Esta empresa, que obviamente forma parte de una red más grande que se está investigando, lo que hacía era ofrecerle a argentinos un estado de vulnerabilidad, argentinos con problemas económicos sobre todo, y sin muchos medios para darse cuenta de lo que estaba pasando, le ofrecía un trabajo. Le ofrecían 300.000 pesos, en el caso de uno de los chicos le ofrecían 400.000 pesos. Por viajar, era un trabajo de 15 días por mes, viajaban a distintos países, después volvían, les pagaban el pasaporte, alguna vacuna, que incluso se las descontaban del sueldo, y ahí así empezó la red, ¿no? Hay muchos chicos que viajaron, que hicieron varios viajes sin saber que estaban transportando cocaína y que no los agarraron, y en el caso de estos dos chicos que están presos, lo curioso es que era su primer viaje, ellos llegaron a Etiopía sin nada, o sea, a Etiopía llegan sin cargamento, y una vez que están en Etiopía, ahí les dan el primer cargamento a cada uno, con unas pequeñas semanas de diferencia, y cuando van a salir de Etiopía hacia su primer destino, ahí es cuando son apresados, descubiertos en el aeropuerto, y son los únicos dos presos en Etiopía, pero los hay más en algunos otros países, ¿no? Claro. Joaquín, contá a la gente lo que fue tu visita a esta cárcel donde te encontraste con estos... Son dos pibes jóvenes, ¿no? Estos dos argentinos. Dos pibes, uno de 24 años, otro de 28. Uno de ellos trabajaba en una parroquia, en una escuela primaria de una iglesia, por la mañana, por la noche trabajaba en un restaurante para tratar de pagar una deuda, me contó que tenía una deuda de 300 mil pesos por un préstamo bancario, y la promesa de pagar esa deuda fue lo que lo hizo meterse en este trabajo. La cárcel es la cárcel de Caliti, es la cárcel de máxima seguridad de Addis Abeba, la capital de Etiopía, por lo cual, se puede imaginar el nivel de criminales que están ahí ya con condena firme, ellos están procesados, todavía no está en curso el juicio, entonces no están procesados, perdón, no están condenados, pero comparten la cárcel con gente que está condenada. Debieron estar en una comisaría a la espera del juicio y de la condena, pero está tan sobrepasada la comisaría, están completamente hacinados, estuvieron un mes ahí, siendo cerca de 200 personas, ellos decían 4x4, será un poco más grande, pero una locura, 200 personas conviviendo en un mismo ambiente, y los pasaron en esta cárcel. Peor que aquí. Joaquín, contanos con qué tipo de criminales conviven, y además si la seguridad de estos dos jóvenes está garantizada, porque sabemos lo que son estas cárceles, y más en Etiopía. Bueno, algunas de las imágenes que están viendo ahí, lo que muestran es, están abajo de un pequeño alero de chapa, esa es la oficina de admisión, o sea, para que se den una idea de la precariedad, o sea, rodeada de barro, esas puertitas que no cierran bien, con cables colgando, es la oficina de admisión de la cárcel de máxima seguridad de Etiopía. Ellos conviven, uno de ellos no tiene cama todavía, porque conforme se va gente y se libera una cama, pueden agarrarla. ¿Qué duerme en el piso? Me decía... Leí que a veces está mojado y nada, se la tienen que aguantar. En el piso, al lado del otro argentino, que sí tiene una cama, hay que... las mantas, nosotros les llevamos unas mantas, y ellos me decían, bueno, los chicos me decían, acá convivo con violadores, con asesinos, con terroristas, me dice, hay un tipo que mató a toda la familia, que está en la misma casa que ellos, viven como en pequeños departamentos, digamos, por lo cual... ¿Tienen miedo de que algo les pase? No, o sea, lo que me... Obviamente que sí, lo que me transmitieron, y también sabiendo que lo que yo transmitiera iba a llegar a sus familias, es que están mejor de lo que esperaban, que están bien, que si no se meten con nadie, no hay mayor problema. Obviamente que es una situación muy nueva para ellos, no hay presos de todo África, también hay cerca de 20 brasileros por el mismo tema. ¿La misma empresa también? No la misma empresa, porque la base la tienen en Brasil, y andás a ver qué empresa habrían inventado. Pero mismos casos. Y parece que los que llevan adelante todo en terreno son nigerianos, que eran su contacto en África, y también hay muchos nigerianos presos con ellos. Sí, ahora, ¿qué pena puede caberles por este trabajo que ellos, supuestamente, o vamos a poner el beneficio de la duda, pero supuestamente no sabían que estaban haciendo, y como dicen en el barrio, se comen este garrón de hoy estar presos en una cárcel de Etiopía. ¿Qué puede pasar de ahora en más? Bueno, es muy importante que puedan probar que ellos no sabían, que ellos estaban transportando según creían, y la verdad es que el relato de todos, no solo de ellos dos, sino también de Darío y de otros, es que realmente creían que estaban transportando documentos, una especie de cadetería de alto perfil. Tienen que probar ahora que no sabían de lo que tenían en las valijas. Hay elementos para probarlo, tienen cámaras que muestran que alguien llegó al hotel y les dio la valija de apuro, tienen maneras de probar los horarios. Eso es muy importante también, la investigación que están llevando adelante en Argentina, porque que hayan caído dos personas de Global Finances acá en Argentina, que de algún modo los ayuda en su posición si se hace una investigación conjunta. El abogado de... Sí, te iba a preguntar, este personaje que sale fotografiado, vestido con un traje con los colores de Argentina, este abogado, es el que los defiende. A ver, contanos qué posibilidades hay de que haga un buen trabajo para nuestros compatriotas. Fíjate, tenés la foto. El abogado, que es el nombre del abogado. Sí. Sí, es el abogado de uno de ellos dos, de, pongámosle, L. Él dice que si pueden probar, es parte de lo que están haciendo, que él no sabía, puede llegar a tener la posibilidad de salir libre de manera bastante inmediata. La justicia de la entropía es rápida. Claro. O sea, es dura, pero es rápida. O sea, que el proceso avanza rápido. Sí. Siendo optimista, o sea, él dice que puede probarlo, ojalá lo haga y ayuda, hecho, que haya caído la banda acá. Es difícil. Los otros casos que hay de otros países están presos, tienen condenas de entre 5 y 12 años, por lo cual, eso es lo que yo creo que tendrían que estar, para ser conservadores, en lo que muestra el panorama, de todas formas, la mitad de la condena se cumple en el país, en Etiopía, y generalmente, cuando se cumple la primera mitad, ya los dejan volver a su país. se da por cumplida la condena, por lo cual, si fueran 5, podrían ser 2 y medio, si fueran 10, podrían ser 5. Los más benévolo. Dios mío. 2 años y medio. También esperamos la... Sí. Se espera la posibilidad de que realmente se pruebe que no sabían nada, y si no, también el país tiene que presentar un pedido de extradición, pero bueno, no hay acuerdo entre Etiopía y eso es más difícil, pero la presentación se hace. Ahora, Joaquín, a ver, ¿viste cómo se dice ahora? Yo elijo creerles, te da pena, pero hay cierto sesgo de inocencia de tomar un laburo en donde... ¿A qué refiere? Agarrar una maleta en un lugar, llevarla sin saber lo que hay adentro. ¿Se entiende lo que digo? Ojalá que los pibes lo hayan hecho por la plata, porque necesitaban, pero digo, estos son los trabajos hoy más peligrosos que podés encontrar, ¿no? Que te digan, toma, ¿me llevas esta maleta a Malasia? Pero no la abras. ¿Qué te contaron de eso? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué cayeron en la trampa? Tengo lugar a dudas, uno tampoco tiene que ser ingenuo, pero... A ver, hay un par de cosas que vale la pena aclarar. Dale. Primero, que es un perfil que en los... Esto es algo preocupante para todos nosotros, que en los últimos años es un perfil el de los argentinos que rinde mucho por este tipo de empresas. Primero, porque el pasaporte argentino es un pasaporte bastante bueno para entrar a casi cualquier lugar sin visa. Entonces, el pasaporte argentino en general es algo bastante ambicionado porque se consigue fácil y para los que somos argentinos entramos casi a todos lados y no estamos estigmatizados por una población narco ni con una población con terrorismo. Entonces, los países en general no sospechan tanto. Digo esto para que haya muchos que estén viendo este programa, que sepan que si están en una situación vulnerable desconfían de este tipo de ofertas porque están empezando... O sea, hay muchas ofertas ahí afuera, la gente no tiene un mango, una deuda de 300.000 pesos y acepta este trabajo por desesperación. Entonces, hay que estar muy atentos de que están targeteando argentinos. Eso por un lado. Y por otro lado, la mecánica tiene su logística para engañarlos del todo. Ellos viajan de Argentina a Etiopía sin nada, con sus propias cosas y con un sobre que si lo abren, uno de ellos lo abrió, va a encontrar títulos de propiedad, títulos al portador, cosas que parecerían ser algo de papelería. Una vez que están en el país de origen, en el país donde Etiopía en este caso, los engañan, los agarran de apuro, le dicen, no, esta valija tiene un GPS, entonces tenés que usar esta, se la ponen en la cama, le dicen, ponés tu ropa, la levantan ellos. Los engañan de un modo tal en el que ellos, muy ingenuos, tal vez creyendo que están transportando algo de lavado de dinero, creo que por ahí eran su fantasía, caen en la trampa. Ahora, Joaquín, ¿vas a volver a la cárcel a verlos? No por el momento, ahora estoy en Ucrania, mi trabajo sigue por Ucrania, por una cobertura en particular en Ucrania, pero sí espero poder más adelante seguir el caso y es muy importante también destacar el cadáver que hay en la foto del cónsul.